¡Hola Requitas Squats! Compa Giovanni Castillo Guess what came right now apenas We're coming home con compa intern Apenas estamos regresando y de repente Miramos el del Lyrica y le dice ¿Qué onda cabrón? ¿Verdad? Ponte a trabajar cabrón They made me carry all those boxes Pongas a trabajar Y nos llegaron estas cajas Me han llegado un chingo de comentarios de gente Que también quiere unas cuerdas Coated strings Entonces trabajé muy duro para hacer las Cuerdas mas chingonas Y pues ya llegaron por fin Después de tanto trabajo ya llegaron Entonces les voy a enseñar mas o menos como se ven También yo no las he visto, esta es la primera vez que las voy a ver Entonces vamos a ver ¿Estás listo? 3, 2 1 ¡Woooh! Ticking tassel strings Look at that No mames What the fuck bro Ok, ahorita vamos a hacer un unboxing Para ver que esta dentro de la caja de Requintado strings legacy pack Entonces vamos a ver Como les digo es la primera vez que también voy a ver con ustedes Entonces vamos a abrir la caja primero Primero para que vean el unboxing Vamos a empezar así con la pura caja Tiene el logo Así se ve La neta se ve chingón Me encantó el diseño Como tocarchingon.com Ahí las pueden conseguir Atrás un resumen de lo que es Entonces vamos a empezar a abrir la caja A ver como se abre esta madre A ver como se abre esta madre Se puede abrir aquí Y como les digo quise dar el Pues quise dar el Darles la mejor calidad Entonces lo que le dije a la fábrica Que es algo que ninguna compañía hace O hay pocos que lo hacen Pero como compañías como Eliezer y así Y hasta mis otras cuerdas no lo hacían Pero como les dije a la compañía Que les hagan vacuum sealed Esto asegura que Estas agarrando las mejores cuerdas Y el mejor sonido They give you that crispy punch Like right out of the bag No se van a They're not gonna rust You could keep it for a long time anywhere Y estos lo van a tener bien protegidos Y también como les digo Como en el otro paquete Estas cuerdas también vienen con 12 cuerdas en pares Entonces como pueden ver Viene con 6 paquetitos Y en cada paquete Vienen 2 cuerdas Ok En pares como les digo Esta es la quinta Ahí te dice La quinta cuerda La sexta cuerda Vienen con 2 Entonces ahorita Vamos a abrir cada uno de estos paquetes Y empezar a cambiar Las cuerdas Para que podamos checar la calidad Y como se escuchan Ok Aquí tenemos la tetona La guitarra My go to Cause I'm too poor Y no quiero comprar una Takamini Pero vamos a cambiarle las cuerdas Estas Este Pues ya le hace falta un cambio Y pues vamos a empezar Fugar Ok Entonces ya le quite Las otras cuerdas Que tenía Y pues ahorita Vamos a abrir uno de estos paquetes Para que puedan ver Que no les miento Que cada paquete Va a venir con dos cuerdas Entonces vamos a abrir La primera El primer paquete Como pueden ver Ahí dice el número uno Y ahorita les enseño Ok Entonces ya lo abrí Y pues como pueden ver Cada paquete Viene con dos cuerdas Ok Ahí pueden ver las dos cuerdas Y este Como pueden ver La caja Viene con seis de esos Vacuum Sealed Packets Y cada paquete Viene con dos Entonces Ahorita vamos a cambiar Las cuerdas Y ponerlas aquí Ok Y apenas le Acabamos de poner Todas las cuerdas Las nuevas cuerdas The Legacy Pack Requintados Strings Legacy Pack Y ahorita vamos a probar El sonido Ya la afiné y todo Y pues hay que ver Como se escucha Ok Eso vamos a calar Como suenan Las cuerdas Requintazo Entonces ahí le da Cuando se escucha Si lo veamos ¿Cuándo? Ya la afiné Que se escucha No 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 y 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